Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Ababel Online, mi nombre es Nid y en esta ocasión voy a tocar un tema que me han estado preguntando ya muchos y es respecto a la JXP o experiencia de trabajo. La pregunta del millón, ¿cómo adquiero bastante JXP? Bueno, hagamos un pequeño resumen, como ya saben en los pisos te van a dar una cantidad de JXP, pero eso solo es un 10% del JXP que estás ganando normalmente por cada monstruo, así que si por un monstruo te vas a ganar 2000 de JXP, en JXP te van a dar solamente entre 200 y 210 de JXP dependiendo de la experiencia total del monstruo. Teniendo eso claro, obviamente no es una opción buena para poder adquirir JXP. La otra opción es aquí en Rush, que ya les voy a explicar. En Rush 1, en Rush 1 lo que vamos a hacer es ganar 80.000 de JXP y algo así como 80.000 de JXP y 12.000 de JXP. En Rush 2 vamos a ganar 100.000 de JXP y creo que son 18.000 de JXP. Y en Rush 3 vamos a ganar 150.000 de JXP y 22.000 de JXP. 150 de JXP y 21 de JXP. El caso es que hay un porcentaje grandecito en todo esto, pero algunos, por la razón que sea, no quieren subir de nivel antes de subir la clase. Para ello la mejor opción es estar aquí en mazmorra aleatoria. ¿Qué es mazmorra aleatoria? Es precisamente la mazmorra dedicada para la JXP. ¿Cómo es esto? Yo antes he entrado y no me da nada. Lo que pasa es que la mazmorra aleatoria se basa en niveles. Así que si tú estás en nivel 1, te va a dar 1 de JXP. Cuando estés en nivel 10, cuando pases hasta el nivel 20, perdón, de 10 para arriba, te va a dar entre 100 y 120 de JXP. Cuando estés en nivel 20, 200, en el 30, 300 y así sucesivamente. Entonces, cuando me dicen dónde consigo bastante JXP, lo primero que les digo, ve a mazmorra aleatoria y alcanza el piso 90 más. ¿Por qué siempre les digo el piso 90 más? Porque en ese piso, literalmente, te van a dar 900 de JXP y cada vez que vayas subiendo de piso, te van a dar más JXP aún. O sea, te van a dar, en el piso 91 te van a dar 900 de JXP. Pero en el piso 92 te van a dar 920. En el piso 3, 930. Y si eso, lo vamos a coger por los potenciadores, por así decirlo. Aquí lo voy a mostrar en Shopbox. Están el papel azul, el libro azul, no tengo libro azul porque ya me lo gasté, y el pergamino azul. Como ya aquí les voy a explicar, el pergamino da un 25% más de JXP por una hora. El papel azul nos va a dar 5% más por media hora. Y aquí el libro azul nos va a dar 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos utilizar los libros uno tras otro tras otro, sino que podemos mezclar el papel, el libro y el pergamino. Si hacemos un total de estos, sería un 5% más un 10% ya serían 15, más el 25% del otro. Serían un 40% más de JXP por un tiempo predeterminado. Sería algo así como una clase de bonus, pero lo podríamos utilizar nosotros cuando nosotros querramos. Entonces, al tener todo esto utilizado, si nos vamos a piso 90, nos van a dar 900 de JXP más 40% más. Serían unos 500, no, perdón, unos 300 algo, casi 400 más de JXP. O sea que por cada monstruo se está ganando más de 1000 de JXP. Entonces, ahí es cuando se empiezan a ver los resultados. Pero si estás en piso 30, que te están dando solo 300, solo tu 400. No, ahí no vas a ver los resultados, porque sencillamente no te están dando, no estamos en un piso, ni es que sea. ¿Es muy difícil la mazmorra? No, la verdad la mazmorra no es muy difícil. Es complicada, sí, puedes llevar tus potas para poder que no te, no te malen ni nada. No es tan complicada, la verdad. Ahora, ¿cómo funciona la mazmorra? Aquí en mazmorra aleatoria tenemos tres opciones. La primera es reto a solas, reto a solas. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Vas a entrar ahí y solamente tú vas a jugar. No vas a tener la opción de estar jugando con amigos. Ojo, muy importante, en reto a solas offline, no es para conseguir JXP. Repito, no te dan JXP. Lo que te van a dar son los tips. O sea, las cosas y los ítems que te van a dar supuestamente cuando estás en offline, normal. Es como hacer mazmorra tesoro offline. Cuando estás en mazmorra tesoro offline, a ti no te van a dar JXP los monstruos ni XP. Simplemente te van a dar los recursos que van a dar en esa mazmorra. Como ya saben, en la mazmorra aleatoria ganes los tips. Los cristales de MonsterTip, HumanTip, Inceptive y así. Entonces, en reto a solas, pues listo. Te retas a ti mismo y empiezas a subir de piso. En reto offline vas a generar solamente los recursos. Y en reto en equipo, que es uno de los temas más importantes. Debes de tener tu equipo obviamente formado tu PT. ¿Y cómo vas a jugar con el mismo? Entonces, vas a llegar, dependiendo de qué piso tengas desbloqueados, lo que va a pasar es esto. Si un amigo tuyo está en el piso 13, entonces, y tú tienes 20, 25, él no te puede acompañar hasta esos pisos altos. Entonces, tú tienes que acompañarlo a él que está en el piso bajo y empezar a ayudarlo a subir. Sería, escoger el piso 13. ¿Cómo hago eso? Los pisos son muy raros. Sí, la verdad es que son muy raros. ¿Cómo se dividen? Aquí. Como vamos a ver, va a tener 1, 2, 3, 4, ojo aquí, 5, 6, 7, 8. Solo va a tener 8 pisos. ¿Por qué? Porque el piso 5 y el 10 no existen. ¿Por qué no existen? Porque en el piso 5 y en el 10 van a aparecer los bots de esos niveles, de ese nivel de 1 a 10. Entonces, si él está en el piso 13, vamos a contar. Sería del 11 al 19. 11, 12, 13. Aquí. Ese es el piso 13. Vamos a rectificar. Entonces, sería 11, 12, 13, 14, el 15 no existe, 16, 17, 18 y 19. El piso 20 no existe. Entonces, como ven, hay que tener mucho cuidado en eso. Porque más de uno se está perdiendo, literalmente, porque llegan y entran y no saben cómo es el nombre del piso o en qué piso van. Ahora, si están en el piso ya y no logran ver en qué piso fue que se metieron, en el nivel de los monstruos se ve. O sea, si ves un monstruo que tiene el level 9, significa que ese piso es el 9. Irónico, ¿cierto? Pero entonces, si estás en el piso 20, los monstruos van a ser de level 20. Y así vas a saber en qué piso es que estás. Dejando esto claro, no hay límite de nivel para los pisos. O sea, si tú alcanzas a entrar con un grupo, si tú eres solamente level 30 y estás en un grupo de 70. Y con el grupo llegaste hasta el nivel 70, hasta el piso 70, al piso 80. No hay límite ni restricción de nivel. Tú eres de level 30, pero estás en el piso 70. Afortunado. Los monstruos obviamente te van a hacer rotar. Pero, vas a tener los pisos desbloqueados. Entonces, al tener ya decidido esto, simplemente sería entrar y vas a aparecer exactamente en el piso donde está tu amigo. ¿Cuál es un consejo que te doy? Cuando vayas a entrar con amigos, asegúrate de no moverte ni ponerte a culosar en la mazmorra. Porque, literalmente, es una clase de laberinto y tiene muchos portales. Así que, si vas con amigos, es muy fácil de que se pierdan en esa cantidad de portales. Lo bueno es que cuando se termine y terminen de pelear en un piso, lo que hagas es simplemente esperar. Tener mucha paciencia y esperar al otro. Ahora, les voy a mostrar. Me voy a reto a solas. Vamos al piso 90. Y aquí sería el piso 91. Supongamos que sea el 93. Listo. 91, 92 y 93. Vamos a dar decidido y esperamos a que cargue el piso. Listo. Ya estando aquí en el piso, como vamos a ver, les voy a mostrar que me metí en el piso 93. ¿Por qué? Porque si estoy en lo correcto, bueno, puede que me haya equivocado, pero si estoy en lo correcto, los monstruos que van a aparecer van a ser del leve 93. Así que, vamos a ello. Y van a ver que van a dar 930, si no estoy mal, de JXP. Ahora, como ven, estoy en lo correcto, estoy en el piso 93. ¿Por qué? Porque tiene el monstruo el leve 93. Ahora, vamos a derrotar, un momentico, vamos a derrotar a este. Vamos a ver cuánto de JXP me va a dar. Pendientes, 837 de JXP. Debería de darme los 900. Vamos a intentar con este otro. Yo sé que da los 900. Por eso es que siempre los mando aquí, porque sé que da los 900 de JXP. Este, vamos a ver cuánto me da este. 930. ¿Vieron? 930 de JXP. Entonces, ahora, ¿vieron 930? Si yo utilizo el papel azul, me va a dar 5% más. Entonces, ya sería 930 más el 5% de esos 930. Y así sucesivamente. Como ven, no aparecen demasiados monstruos. Hay un espacio abierto. O sea, te puedes mover fácilmente. Si estás en equipo, es mucho más rápido, es mucho más fácil. Yo porque tengo la ventaja de ser mago y abarco todos los enemigos de una sola vez. Pero, que si no eres mago, pues puedes llegar con un equipo. Y es muy fácil. No van a haber exagerados monstruos. No va a haber esos, pues, que no sean, que sean extraordinariamente difíciles. Deben ser, no. Lo que sí es que cada vez que vayas a llegar al boss, van a aparecer numerosos boss. Por ejemplo, en el piso 50 van a aparecer 2 boss. En el piso 70 van a aparecer, creo que 3 boss. Y ya aquí en el piso 90, ya para pasar al final, serían 4 boss al mismo tiempo. Al mismo tiempo para poder derrotar. Así que, el último detalle, la última clave que les voy a dar es esta. Cuando tú estás en el piso y hay varios portales, como ya saben, aquí en este portal rojo es por donde ya vine. Y este es el portal, el otro. Suponiendo de que aquí hubiera otro portal, tendría dos opciones para poder ir a buscar. Pero, ¿cómo me doy cuenta para que no perderme? Esto es lo más fácil. Simplemente, nos vamos por acá, sin, obviamente, y nos acercamos a este muro. Como ven aquí en el mapa, aparecen los puntos rojos de los enemigos. Si no aparecen los puntos rojos de los enemigos, ese no es el camino correcto. ¿Listo? Como ya sé que es ahí, entonces ahora sí, entro al portal y elimino a todos los enemigos que están aquí. Y, pues, eso es todo, chicos. La verdad, utilicen bien sus bonos. Ya saben cuál es la estrategia para la almohada aleatoria. Saben de que aquí es donde se consigue mucha, muy buena XP. JXP, perdón. Y, pues, ya saben. O sea, ya primero son 900 de uno, luego 900 del otro, 900 del otro. Y ahí ya van más de, ya casi 3.000 puntos de JXP en solo 3 monstros. Así que, espero que les haya ayudado este video, chicos. Apoyaría mucho compartiéndolo, la verdad, para que todos estemos informados. Y no estemos tan perdidos, porque he oído y he visto en algunas ocasiones, de que personas que no saben los datos, preguntan a personas X, solamente porque están ahí. Y esas personas, la verdad, quieren aprovechar de los demás. ¿En qué sentido? Les piden G, les piden que les van a ayudar por una moneda de cobre rara, o que les den un avatar. Y la verdad, no estoy de acuerdo con eso. Si la persona quiere darte algo porque le prestaste la ayuda, piden, recibelo, pues. Somos interesados en algún modo. Pero no, o sea, solamente por dar un dato no es necesario el estar pidiendo o aprovechándote de los demás por eso. Así que, compártanlo, chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.